En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, la Asociación de Periodistas de El Salvador APES presentó un informe sobre las vulneraciones a comunicadores salvadoreños. Los datos generados por el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES indican que el número de afectaciones a la prensa aumentó al pasar de 125 en el año 2020 a 219 en el año 2021. Y en los primeros cuatro meses de este año ya se registran 39 casos, entre los que es necesario señalar la aparición de otros fenómenos preocupantes como el desplazamiento forzado de periodistas a raíz de persecución. El informe consta de tres partes, en las cuales se analizan los diversos casos de agresiones a periodistas desde el año 2004, haciendo mayor énfasis en la implementación de nuevas tecnologías para generar los ataques de odio y acoso. En enero, como recordarán, hubo ya más de 30 casos de periodistas de diferentes medios de comunicación donde se confirmó el uso de Pegasus. Ahora mismo, después de recibir la semana pasada nuevas alertas por posibles infecciones, tenemos al menos otros seis nuevos casos. El gobierno actual usa las instituciones del Estado para perseguir a quienes distienten de su narrativa. El informe destaca que la prensa nunca ha sido de grado para los gobiernos, pero que en la actualidad también se está afectando a la sociedad salvadoreña y democracia, al no fomentar la libertad que los ciudadanos tienen de estar informados. En el marco del régimen de excepción, para poder seguir informando a la población sobre lo que está ocurriendo en el fenómeno de pandillas, algunos colegas están teniendo que hacerlo desde fuera del país o a través de medios internacionales, tal como ocurría en tiempos de la guerra. Informó para La Prensa Grafica.com, Faustino Sánchez.